Hola, hola mi hermosa familia, bienvenidos a mi humilde canal una vez más, para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy súper contenta y muy emocionada de estar aquí nuevamente con todos ustedes, trayéndoles un nuevo videíto, hecho con mucho amor y con muchísimo cariño para todos ustedes. Si eres nuevo aquí en mi canal, pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas pertenecer a esta hermosa familia, también quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videíto nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno mi hermosa familia, hoy quiero desearles un día súper rico, lleno de muchos éxitos, de muchísimas bendiciones para todos ustedes. Y bueno mi hermosa familia, como ustedes pueden ver, pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Second Life. Sí mi hermosa familia, ya sé que tengo muy olvidada pues mi cuenta de Second Life, o sea me refiero a que hace mucho no les comparto pues videos de Second Life. Así que mi hermosa familia últimamente me ha estado conectando muchísimo aquí y pues dije bueno, por qué no hacerles más videítos de Second Life, compartirles un poquito más de Second Life. Ya que muchos de ustedes me estuvieron dejando muchísimas preguntas en uno de mis videos, bueno digámoslo, el último video que yo hice de Second Life con mi avatar aquí dentro de Second Life. Y pues a muchos de ustedes les encantó este estilo que estoy llevando pues ahora aquí en Second Life, que es un estilo como más coreanito, como más kawaii. La verdad mi hermosa familia, aquí dentro de Second Life se ha puesto mucho de tendencia el estilo asiático y pues la verdad se los recomiendo mucho a todos ustedes, bueno a todas las personas que les encanta este estilo. Quiero recomendarles algunas tiendas, así que hoy voy a iniciar con una tienda que es una de mis favoritas que la amo muchísimo. Esta tienda la conocí gracias a un evento que se llama Custom, Custom 9 que es muy reconocido aquí dentro de Second Life, yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, bueno las personas que entran a Second Life ya conocen este evento. Y pues esta tienda siempre está allí pues exponiendo pues algunos de sus productos nuevos, bueno siempre en cada temporada, digámoslo así, esta tienda siempre está allí pues dejando sus productos, pues dejando su marca. Y pues esta tienda mi hermosa familia es una tienda de cabellitos que la verdad amo muchísimo, me encanta, es una de mis favoritas, esta tienda se llama Vico, algo así. No sé cómo se pronuncia pero igual aquí les va a aparecer en la pantalla el nombrecito y pues allí al fondo ustedes pueden ver pues también el ícono de esta tienda. Y yo sé que ya algunas de ustedes ya la conocen, bueno los que ya utilizan este estilo asiático pues conocen esta tienda pero sé que algunos no la conocen y muchos me han estado preguntando Queen, donde compren los cabellos para este estilo dentro de Second Life, por favor recomiéndame la tienda. Así que mi hermosa familia les voy a recomendar esta tienda que vuelvo y les repito la amo muchísimo, se la recomiendo un montón, además sus cabellos son bien hermosos y trae gachas mi hermosa familia, gachas muy económicos que ustedes van a poder pues comprar y pues tener todos estos estilos que son bien hermosos. Bueno, los que saben del estilo asiático pues saben que esta tienda pues crea los cabellitos más para este estilo, así que se los voy a compartir mi hermosa familia. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, voy a hacerles un pequeño recorrido, espero que les guste muchísimo. Pero antes de iniciar con este pequeño recorrido les quiero enseñar mi hermosa familia que esta tendita también lanzó skin para nuestros cuerpos, es como unos aplicadores para nuestro cuerpo. Para que el cuerpo se vea más natural y también les cuento mi hermosa algo que me tiene súper súper emocionada. Mis amores, es que esta tienda lanzó esta hermosa skin o piel, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero es un aplicador súper hermoso para la nueva cabecita de Leluca. Bueno, ustedes saben que la cabecita de Leluca se ha puesto muy en tendencia dentro de Second Life y además es bastante económica esta cabecita. Y pues acá vamos a poder encontrar este aplicador para las personas que nos encanta el estilo asiático. Bueno, yo tengo que probármelo, estoy juntando algunos lindens para poder comprarme esta skin que está bien preciosa y pues espero pronto poder lograrlo. Bueno, por ahora mi hermosa familia quiero compartirles lo que es esta hermosa tienda. La verdad, los cabellos están bien preciosos, bien económicos y pues ahora sí vamos a iniciar con el recorrido para que ustedes puedan ver todos estos cabellos. Son bien económicos y bien hermosos. Mi hermosa familia, como ustedes pueden ver, pues son para estos estilos pues asiáticos como coreanos, como kawaii y pues la verdad me encantan. Así que iniciemos con este recorrido. Música 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 Y bueno mi hermosa familia, como ustedes pudieron ver, pues aquí también vamos a poder encontrar aplicadores para nuestras cabecitas como Genus, Katwa, Leluca, para este estilo asiático. También pueden encontrar pues lo que ya les enseñé ahorita al inicio que fue la skin y la nueva aplicador para la cabecita Leluca que es en estilo pues así asiático como ustedes pudieron verlo en la imagen. La verdad a mí me encanta muchísimo. Yo estoy muy enamorada de esta tienda, de verdad se la recomiendo muchísimo. Recuerden que en la caja de descripción les voy a dejar el taxi para que ustedes puedan venir aquí directamente y puedan conocerla, puedan conocer sus productos, sus cabellitos, sus aplicadores que la verdad están muy pero muy hermosos. Y pues nada mi hermosa familia llegamos al final de este video, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video. También recuerden que los amo mucho y pues nada nos vemos muy pero muy pronto. Bye bye.